hola mi gente como están espero que tengan un día lleno de bendiciones por favor no olvides utilizar el promo code caronte cuando hagas compras en la tienda web y encontrarás una gran variedad de oferta que puedes comprar para ti para regalarse a algún amigo aunque todos sabemos que no tienes ninguno si eres líder de un clan es perfecto para premiar a tus mejores jugadores y si eres creador de contenidos una buena herramienta para los sorteos y hablando de sorteos hoy tenemos uno de bendicador así va a ser un sorteo rápido mañana mismo vamos a seleccionar los ganadores así que por favor participa y pendiente al vídeo voy a explicar un poquito más adelante cuáles son las reglas por favor pendiente al vídeo porque si no sigues las reglas no vas a poder participar y en este vídeo vamos a estar hablando de armas cuáles son las mejores armas dentro de este juego cuáles son las mejores armas free to play que puedan conseguir guardando llaves en el mercado negro o quizás después en un vídeo más adelante en alguna de las data pads azules pero de momento armas free to play que te sirvan desde liga co y 3 hasta liga de campeones porque esto varía no hay armas que te pueden servir perfecto el maestro y en liga de campeones no hacen nada porque aquí la competencia es brutal donde quiera hay meta liga de campeones es una liga bastante fuerte especialmente las primeras divisiones y por eso es que yo insisto tanto en que se lo tomen con calma que no tengan prisa por subir para que cuando suban pues estén bien preparados no me gustaría más que dar recomendaciones compartir especialmente con los que van comenzando cuáles son los conceptos lo que tienes que buscar a la hora de seleccionar el arma perfecta para tu robot comencemos por la distancia súper importante el tipo de munición que tiene el arma cuál es el efecto que aplica cuánto tiempo tarda en recargar eso es lo más importante y el porcentaje de la acumulación del efecto en este caso las escopetas que para mí son la mejor arma free to play que hay dentro del juego arma súper infravalorada esta arma tiene un efecto explosivo brutal dice que tiene 500 metros pero la munición se esparce así que su rango de mejor efectividad es de 350 metros ya a esa distancia o menos revienta lo que sea por favor siempre tomen en consideración esto ha sumado no a la velocidad que tenga el robot por ejemplo este tipo de armas que hacen mucho daño de cerca son perfectas para robots que tienen teletransportación ya que te permiten acercarte rápido a tu enemigo o robots como el inmune y las escopetas en el shenlow son brutales y lo bueno es que se recargan súper rápido 5 segundos no es nada ves como la munición se esparce por eso es súper importante comprender el tipo de munición hay municiones como la munición cinética que por ejemplo las reaper tienen la capacidad de ignorar las defensas hay otras como las que aplican efecto 2 ya sea la de ciber la ven a este tipo de armas no tienen mucho daño nos dice que tienen un daño que tuvo mira y se ve ridículamente bajo pero el efecto corrosivo literalmente derrite las defensas de tus enemigos por supuesto todo este tipo de armas reciben con el paso del tiempo rebalance y algunas quedan pues literalmente inservibles para vida de campeones así que por eso pues tiene que estar pendiente no a todos los cambios que se hacen dentro del juego ahora de todas las armas free to play ya armas viejas que han recibido rebalances y que han recibido nerfeos para mí las escopetas son las mejores ya sean pesadas livianas o medianas son extremadamente poderosas hacen un daño magnífico la distancia es perfecta la munición se recarga súper rápido son bastante precisas esta munición así expansiva te permite utilizarlas en robots como el shenlow este tipo de armas yo hice un vídeo en el shenlow son mortales y tiene un efecto explosivo que destruye lo que son los escudos físicos la munición se come los escudos de energía no pasa ningún trabajo con ella a diferencia de las municiones por ejemplo que son las municiones de energía no tienen bastante problemas con los escudos físicos este efecto explosivo destroza los escudos físicos destroza los enemigos y la acumulación del efecto es del 72% y esto quiere decir que no tienes que aplicar tanta munición para que revienten las armas sonica descarta las por completo estas armas eran medianamente buenas este tipo de arma quizás para el escorpión o para el skyros pues tú puedes disparar y te dan tiempo de irte a un lugar seguro mientras recarga pero después que le dieron el nerfeo y si hay una diferencia grande entre un rebalance y un nerfeo lo que le hicieron fue un nerfeo este tipo de armas ya no funcionan son casi exclusivas para robots como el escorpión y el skyros porque las armas sonicas hacen mucho daño pero la munición la recarga es escalonada 16 segundos para una recarga completa y encima de esto redujeron la distancia a 200 metros lo que es una distancia muy corta el escorpión pues son buenas para ver porque puedes dar el salto no y una vez que esté cerca destruyes al enemigo tienes un piloto que la habilidad principal te da sigilo puede estar ahí no algunos segundos y luego puedes regresar a un lugar seguro a esperar la recarga o el skyros que te puedes cerrar y esperar la recarga pero para cualquier otro robot quedan completamente descartadas de armas pesadas estuve probando la calamity la redeemer para mí sigue siendo la mejor opción después de las escopetas la redeemer es un arma buenísima tiene 350 metros de distancia el daño que hace es brutal la munición es de energía pero esto es un arma de plasma va en una bala concentrada así que son bastante eficientes en contra de cualquier escudo de hecho en contra de cualquier defensa cuando son así como la calamity que tienen un daño brutal pero son eléctricas puede resultar así de efectiva en enemigos como el curry pero si te atacan de cerca por ejemplo un shenlow esta arma ni siquiera se dispara y si te encuentras con enemigos que tienen escudos físicos o escudos espejos reflectores no le hace prácticamente nada tarda bastante en romper los escudos físicos la diferencia es que la redeemer pues no tiene ese problema esto que estamos viendo aquí es un raptor yo hago recomendaciones de armas que funcionen así que si tú te enfrentas a un enemigo que todavía está en la meta un enemigo de liga campeones tan poderoso como éste el tipo de armas que yo te recomiendo a pesar de ser viejas y de que las puedes conseguir completamente gratis son súper efectivas si vas a invertir tus recursos inviértela en tipos de armas que te funcionen todo el tiempo porque mientras más las va subiendo cuando llegues a liga de campeones pues cuentas con armas capaces de hacerle frente a la meta y si te enfrentas a cualquier otro enemigo los destrozas fácil para anclajes medianos para mí que el arma perfecta es la pulsa por supuesto esto si lleva por lo menos 4 la pulsa tiene daño tiene precisión tiene distancia tiene una munición compacta perfecta se recarga en 5 segundos la acumulación del efecto es de 115 por ciento en comparativa el arma última y tiene un segundo menos de recarga tiene 5 por ciento más en la acumulación del efecto lockdown pero el efecto dura lo mismo y la comparativa del daño tampoco es mucha la diferencia y eso que las últimas que están al mk3 pero mira para que más poder observa esto paralizas a tu enemigo y acabas con él 600 metros de distancia eso sí no las utilices en ferris que sean cuatro o mínimamente tres en el pathfinder debido a su habilidad llega el momento de darle las gracias a los que utilizan el promo code garonte aquí está eduardo y supremo mi gente muchísimas gracias primero que toda gloria y toda honra sea para dios y para mí es un honor poder servirle a ustedes amigos de tantos creadores de contenido que hay ustedes tomen 10 minutos de su vida para ver uno de mis vídeos para mí es un honor eduardo felicidades ya llegaste a liga maestro amigo pueblo con calma te van a funar para participar del sorteo de la bendicadora por favor en la caja de comentarios déjame tu id de jugador slash plataforma seguido por el hashtag wr wing band new y para estar completamente seguro de que este sorteo lo ganan aquellos que son leales y que realmente ven los vídeos por favor después que pongas esta información me escribes abajo mi arma favorita es y vas a poner una de las que fueron mencionadas en este vídeo y no te me vayas porque todavía falta una pero esto va a ser rapidito la otra es la reaper aunque la solid goss de todo el mundo la está utilizando porque tarda solamente 8 segundos en recargar de todas maneras tienes que esperar que se cargue toda la munición para que tenga la misma efectividad de la reaper y la reaper tarda 15 segundos pero mira esto yo ni siquiera la llevé al mk3 porque es que nunca me hizo falta este tipo de arma el día de campeones contra cualquier enemigo sigue siendo extremadamente efectiva quiero que por favor note que no estoy utilizando el drone solar no tengo ninguna ventaja que sea pay to win aquí está la combinación de módulos y estamos utilizando el drone que salió con el crisis y estas armas son impresionantemente efectivas la munición de la reaper ignora las defensas de los enemigos esto es súper importante y si tienes la capacidad de atravesar los escudos de energía por lo menos los escudos absorber no si no tienes al crisis con su habilidad pasiva por lo menos intenta utilizar un módulo que sea shield breaker porque obviamente los escudos absorber que son los morados no los vas a poder atravesar y aunque los escudos amarillos se los come puede que reduzcan significativamente el daño que le van a hacer a tu enemigo no ahora con estas torretas de escudo que te dan un montón de protección pues si puedes atravesar el escudo de energía pues no se pierde el daño del arma nada más familia por favor suscríbanse y denle una buena me guste a este vídeo pues para que podamos seguir creciendo por favor no olviden utilizar el promo code caronte cuando hagan compras en la tienda web y cuando lo hagas por favor con tu nombre y pongo un mensaje que va a salir en el próximo vídeo sí o sí de momento ha sido todo de mi parte espero que la información te sirva suerte con el sorteo hasta mañana y bendiciones bar